Lorenzo Córdoba señala que Morena posicionó mujeres y ahora las presiona para ser cambiadas por hombres. A un año del sismo y no están las escuelas listas para operar en la Ciudad de México. El 80% de las casas dañadas por el sismo tampoco se han terminado de reparar. Policía señala que la única solución contra los presuntos secuestradores en Santa Fe fue abatirlos. En Rusia un profesor estadounidense violó a un niño sordomudo. Vándalos tequileros robaron 100 piezas arqueológicas en un secuestro a un profesor, estas piezas fueron recuperadas en Guerrero. Mujer que prostituía a menor en las redes era como de la familia. Cuatro policías muertos y seis heridos en Chihuahua durante una emboscada. No era una casa de seguridad como dice la policía asegura la esposa de uno de los abatidos en Santa Fe. Descubierta aplicación de Mac que envía tus datos a China. La marihuana es fuente de inspiración tecnológica para más. Por otro lado los rusos lo desafían con inventos caseros ingeniosos. Neurocientíficos descubren que controla la valentía. En Paraguay los mayores de edad ya donan órganos por ley. Este segmento fue traído aquí gracias a Herrería Omega que te ofrece todo lo relacionado a la seguridad de inmuebles así como los servicios en cualquier proyecto de herrería y soldadura. ¡Gracias! 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 Gracias.